Por la vida que pasa, por los años hermosos, por haberte conocido, gracias, gracias Por tu muerte en la cruz, que me ha dado vida, por tu grande amor, que fue sin medida Gracias, 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 por la esperanza de verte un día Gracias, 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 por la esperanza de verte un día Por la vida que pasa, por los años hermosos, por haberte conocido, gracias, gracias Por tu muerte en la cruz, que me ha dado vida, por tu grande amor, que fue sin medida Gracias, 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 por la esperanza de verte un día Gracias, 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 por la esperanza de verte un día Gracias, gracias por la vida Gracias, gracias por el amor que nos ha dado Gracias, gracias por la salvación Así sea la gloria, Señor, y la honra Gracias, Señor Por la vida que pasa, por los años hermosos, por haberte conocido, gracias, gracias Por tu muerte en la cruz, que me ha dado vida, por tu grande amor, que fue sin medida Gracias, 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 por la esperanza de verte un día Gracias, 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 gracias Por la esperanza de verte un día Gracias, 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 por la esperanza de verte un día Gracias, 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 por la esperanza de verte un día Que me ha dado vida, por tu grande amor, que por así me dirá, gracias, 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 por la esperanza de verte un día, gracias, 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 por la esperanza de verte un día, gracias, 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 gracias.